¡Sandija! La pesada ya no está, la pesada se marchó, la pesada se murió, la pesada se piro... No lo va a ver nadie, no te preocupes... Joder... Nos va a costar un huevo llevarlo todo hasta allí... No sé, igual se hunde sola o qué? ¿Eso hay que llevarlo? Yo la llevaría ella primero y luego ya vemos, ¿vale? Sí, sí, sí... ¡No puedo esperar! Sí, pero tú estás haciendo algún tipo de esfuerzo... Tía, es que no es fácil, ¿sabes? Joder... Espera, aguántame un momento... ¿Qué dices? ¡Tía! Joder... ¿Estás de coño o qué? No puedo pasar, eh... ¡Ay! Vale... Espera... Me cago en sus... ¿Le da más? A la de tres... Tres... Tía, pero tú estás poniendo algo de esfuerzo... Desde aquí se pasa muy mal... Tengo que irme a ver... Tengo que irme a ver... ¡Uf! Tía, hasta el coño, eh... De verdad, tía... Mira, la dejamos aquí... Ya está... Mira... Este es el sitio que mire... ¿Vale? Joder, qué mal rollo... Sí... Aquí no la encuentra ni Cristo... Tía, esto ha dado muchísimo mal rollo... Pues espera a ver lo que hay ahí... ¿El qué? Es que esto era un campo de concentración de la Guerra Civil... ¡No jodas! Claro, esto está lleno de espíritus... ¿Qué dices, tronca? Hombre... ¿Tú sabes la de gente que ha muerto aquí? Bueno, pero... ¿Qué más da? Bueno, pues que... Vienen presencias del metamundo... Será del metaverso imbécil... Lo de los espíritus... ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¿Y tú qué sabes si es un espíritu? ¡Está claro! ¡Las coincidencias no existen! ¡Estás flipada, tía! ¿Y entonces por qué corres? ¡Y yo qué coño sé! ... ¡Norrigido! ¡Somos gilipollas, joder! No me jodas ¿Qué? ¿Qué? Hostia, tía, joder, hostia, que sois vosotras, joder, hostia, que sois vosotras, joder, que sois vosotras, hostia, 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 joder, no sé, no sé qué me ha pasado, no sé qué me ha pasado, me despertaba en el campo, joder, es que, ¿qué pasó con el bolo? Os prometo que me voy a aprender las letras, menos mal que habéis aparecido, menos mal, ¿esto qué es? Os prometo que me quería entender, siempre juntas, siempre juntas, siempre juntas, siempre juntas, siempre juntas. Mira, tía, me has pegado a la puta paranoia, vamos a acabar esto ya, nos vamos, nos vamos. Hola, ¿os gusta la cumbia?